Si me está fallando la meditación A menudo estallo y tengo pérdidos Si lo intento y tú nunca recibes la señal Voy volando bajo mi reputación Me salió muy caro perdonártelo Mentiré Me salió muy caro perdón Mentiré a vida más Y si me contagio Y si me falta querer termino Voy a unirme a tu mirada a mi Sé que se no quiero Poneré a tierra de nuevo Un bordeo que se venda Para que sepas que te quiero Un buen llorón Voy a poner la vida por mí Sé que se no quiero Poneré a tierra de nuevo Un bordeo que se llama para que sepas que te quiero con un buen torero con una oligada con ti y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora canten conmigo, todos vamos, canten conmigo, bueno vamos Adiós soca, pregunta soca, adiós soca, pregunta soca Adiós soca, pregunta soca, adiós soca, pregunta soca Ahora canten conmigo, bien fuerte, un ritmo Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Hola a todo el mundo, nos vamos, abajo, abajo, abajo Sigue, sigue, sigue La luta, 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 la luta ¡Una más! 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 ¡Una más!